Buenas, aquí una nueva próxima cabeza dinámica gratis. Según palabras del creador, puede que tengamos más variantes gratuitas. Por ahora no hay fecha de lanzamiento ya que aún no se han subido al catálogo de la plataforma, pero por cada nuevo seguidor en su cuenta de Roblox, será un minuto más para que esté disponible. Se alcanzó la meta de la X para que próximamente tengamos una retexturización gratis de este cabello, además de que es muy probable que se esté lanzando por este juego. Estaré pendiente a ver si sale alguna fecha u hora de lanzamiento. Actualmente ya no están disponibles de manera gratuita estos paquetes dinámicos. Felicitaciones si los conseguiste cuando eran gratis. Además de que tienes hasta hoy para poder conseguir estos otros dos, porque luego valdrán Roblox. Nuevo próximo cabello gratis para el 30 de septiembre se conseguirá en este juego. Aunque por ahora no se sabe la misión de cómo se obtendrá, tampoco se sabe las copias que tendrá, pero si gustas verlo, estará en la descripción del video. Este accesorio se postergó para nuevo aviso, ya que actualmente Sammy se encuentra enfermita y no puede hacer directos. Les pido porfa que sean pacientes hasta nuevo aviso. Aquí una nueva cabeza dinámica gratis. Estará en la descripción del video para que la consigas. Aquí más nuevos limitados UGC en reventa. Bueno eso es todo por hoy, buenas noches.